Estimados amigos, es muy grato invitarlos a las próximas actividades de la Academia Nacional de Medicina. Agosto, sábado 22, Tertulia, César Vallejo, Vida y Poemas. Septiembre, jueves 3 a 5 en Chiclayo, Congreso Bienal de la Academia Nacional de Medicina. Jueves 10, sesión ordinaria conjunta, Academia Nacional de Medicina y Academia Peruana de Cirugía. Tema, aborto y gestación en adolescentes, problemas sociales. Palabras del doctor Abraham Weissberg. En todo caso, antes de cerrar la sesión, hemos escuchado conferencias sumamente interesantes. Ahora solo nos queda actuar, para que no quede solamente en presentaciones. Quiero mencionar también que en nuestra Academia, el doctor Benavides ha organizado también un ciclo de conferencias al que están invitados, el día miércoles 12 de septiembre, en el Auditorio Grande, acá en este mismo local, sobre cambio climático, pero orientado más a los aspectos geológicos. O sea, una de las conferencias es cambio climático, perspectiva geológica, la segunda, el clima en el pasado geológico, la tercera, los ciclos glacial-interglacial, interglacial, en el cuaternario como marco del cambio climático actual y la última, el cambio climático actual y la influencia del hombre. Bien, en nombre del presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Patricio Wagner, agradecemos al coordinador del simposio, a los expositores, sus presentaciones han sido brillantes realmente, y a todos ustedes. El problema es obyugante, pero la amenaza es preocupante. Queda conformado de este modo un grupo de trabajo mixto de las dos Academias para llevar adelante estudios sobre el tema, cuyos resultados se publicarán en un libro con las exposiciones y conclusiones. Pensamos que las Academias deben ser un gosne entre lo técnico y lo político. Agradecemos a todos y levantamos la sesión. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.